De repente lleguen, te toquen la puerta y se va a parar una cuestión que tú nunca imaginaste. Irrisoria, sí. ¿Sí? ¿Como qué, por ejemplo? A ver, una abuelita me tocó la puerta, bueno, fue a la consulta en Santa Cruz. La abuelita llegó llorando, lloraba pero a mares. Entonces yo dije, ¿qué le pasará a esta abuelita que llora tanto? Este es un caso tremendo, dijiste. Está lindo, la abuelita lloraba y se tapaba de aquí, no sacaba su manito. Entonces era una persona de tercera edad. Entonces yo lloraba y se ponía así. Me dijo, por favor, se lo suplico, por lo que usted más quiera ayuden. Pero, abuelita, ¿qué problema tan grande tiene? Es que sabe que anoche me sucedió algo terrible. La asaltaron, algo grave. No, me dijo. Sabe que dejé la placa en el velador y no está. No te lo puedo creer. ¿Y qué hiciste? La ayudé, encontró su placa después, a la semana siguiente. Ah, pero espera, y funciona con todo... No, pero es que la abuelita, yo hago excepciones, es muy grande. Pero me refiero a que puede encontrar incluso una placa. O sea, a ti no se te pierde nada en la casa. Sí, se me pierden las cosas. Ah, ya. Sí. Sí. Ya. No es que... ¿Dónde está el control de la tele? Acá lo siento, acá está, pum. No, 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 no. El problema es cuando yo tengo la mente muy ocupada con mucho extraviado, a veces se me pierden las cosas. Igual. Claro. O sea, la concentración de la energía tiene que ir a un lado. Pero mi nana Coti siempre me dice, no, señora, ¿sabe que la dejó ahí? Está al lado suyo. Entonces son situaciones que pasan muchas veces. Por ejemplo, esta abuelita que era grande para ella. ¿Tú sabes lo que vale una placa? Claro. Entonces era muy grande porque una que la jubilación es muy poca, entonces comprarse una placa es caro. Entonces yo no sé si a todas las abuelitas nos darán dientes gratuitos. Hay un tema del gobierno sí que están dando. Pero hay que pagar de verdad. De repente también el dentista. Entonces yo pienso que por eso lloraba tanto esa abuelita. ¿Y te ha pasado que de repente realizaba un proceso de búsqueda de alguna persona? Pasan días, hay una inversión de dinero, hay un equipo trabajando, estás tú. ¿Inversión de dinero cómo? A ver. Por parte de las policías, por ejemplo. Y finalmente se descubre que la persona estaba, qué sé yo, de vacaciones en algún otro lado. Estaba en una fiesta. Yo tengo una señora en San Vicente, que ese fue un caso bien emblemático en San Vicente. Venía recién de una búsqueda muy grande, ¿ya? De una persona que se extravió en la laguna Antivero, en San Fernando. Estuve viviendo con mis hijas en la laguna seis días, a la interperie, con ellos. Estaba muy cansada. Entonces llega alguien de San Vicente y me dice, ¿sabe qué yo necesito y que mi mamá esté extraviada hace seis días? Y la señora era alcohólica. Entonces yo dije, voy a ir, pero estoy un poco cansada, pero voy a ir, porque eran personas de muy, muy de estrato social, muy bajo. Entonces voy para allá. Habían unos caballeros, unos caballos. Y empiezo yo a rastrear. La señora. Llevaba cinco días, seis días todavía. Empiezo a caminar. Miro. Me dice, buenas tardes. Buenas tardes, le digo yo. ¿Qué anda haciendo usted? Buscándola a usted, pues le dije yo. Estaba diciendo vuelta, va a vida. Entonces, a ver, la sensación, lo que yo sentí en esos momentos fue de abrazarla y taparla de beso. Porque ya los hijos estaban preparando, hasta el funeral. Las hijas estaban preparando. Es que me imagino, Isabel, que en la mayoría de los casos, no sé si estoy equivocado. Sí. En la mayoría de los casos, lamentablemente, la historia no termina bien. No termina nunca bien. Y este caso fue un caso excepcional. Entonces, yo me la comía beso a la señora. Feliz. Le decía, qué bueno que usted esté viva. Vaya atrasada a sus hijas, sus hijas. Las chiquillas lloraban, pero... A Mare. A Mare y todo. ¿Qué ropa nos vamos a poner mañana? Si nos ponemos negro, no negro. Le dije, no se coloquen ninguna ropa negra porque la mamá está acá. Y ya lo había pasado, pero divino. Por lo decirlo de otra manera. Cuando se maneja.